amigos la verdadera historia de chucky tiene muchas muchas trastabillas muchas cómo se le puede decir muchos lados lo que pasa y bueno lo que les voy a explicar es para que tengamos bien en claro que no es ni una cosa ni la otra se trata de lo que los productores digan y no porque sean los tiranos sino porque realmente hay cosas que como nos tienen que quedar bien claras no van a ser adaptables o no son para todos los públicos así que chucky si de por sí era es la inspiración que viene del muñeco que supuestamente en la realidad está maldito que se llamaba robert lo recuerdan un muñeco vestido así como marinero pues sirvió en parte para tener o llevar a la pantalla grande algo tan interesante como este personaje y bien pues originalmente el guión se trataba de que aquel niño que iba a adoptar al muñeco diabólico iba a trasladar su personalidad o su ira reprimida hacia chucky que también era conocido como body y de ahí que la película iba a llamarse blood body compañero sangriento pues una película de terror que iba a provocar que un niño se viera como el villano últimamente porque porque aquel muñeco iba a ser de las suyas cuando el chico durmiera algo muy siniestro y que obviamente iba a terminar convirtiendo en malévolo villano a un niño que tenía que ser absolutamente inocente y por esto es que en aquel tiempo los productores pensaron que era buena idea la del escritor el señor don mancini pero que no vamos a darle un twist vamos a meterle voodoo vamos a ponerle algunas otras cosas por ejemplo el nombre del asesino serial que sería el que poseyera finalmente al muñeco de nombre charles lee ray esto es compuesto por tres diferentes nombres de psicópatas como por ejemplo charles manson no específicamente charles manson y otros asesinos en serie así que pues ellos tres servirían para componer el nombre del asesino que estaría dentro de choc y por medio de que de vudú no como entraría al muñeco aquel asesino pues por un embrujo por un ritual por llamar a una especie de demonio que le ayudaría el nombre de y quiero decirlo el que queda bien en claro era de en vela o algo así porque no se metió así como como si nada o sea llamó a esa especie de criatura para que le ayudara al pues al delincuente al criminal y entraría dentro del muñeco diabólico y de esa manera pues ya teníamos la receta para un éxito cinematográfico que todavía no la tenían segura por eso es que pues los nervios no imagínate un niño eso si era lo tenebroso o sea lo único detalle tenebroso era que solamente el niño sabría que choc y tenía vida y pues ya se le conoce comúnmente así como choc y no a la película no era como juego de niños no que por cierto las primeras tres partes fueron las buenas de verdad porque después se hicieron refritos de verdad con la intención de explotar en lo más posible a la saga o al concepto que si la novia de choc y que si no sé qué y bueno y ahora tenemos al nuevo choc y que nos lo revela mark hamill que va a ser su voz sorprendentemente esa es la sorpresa que lo que skywalker ahora será la voz de choc y o de body en este caso que por cierto le hacen un reinicio total puesto que ahora no va a ser vudú o sea en aquellos tiempos lo que estaba en boga era el vudú por eso es que se justificaba totalmente como el muñeco se volvería malvado al tener esas influencias demoníacas en su interior y en lo personal a mí me parece eso más aterrorizante que la nueva justificación o el nuevo la nueva composición de la historia puesto que ahora este muñeco va a recibir la chispa de vida por parte de una inteligencia artificial que se sale de control si algo que está muy de moda ahora y que si podría hacer estragos en dentro de la gente que ya conozca el concepto de la inteligencia artificial y sobre todo que que le tema no que tengan bien presente que puede ser una amenaza para la sociedad la inteligencia artificial no pero hay que saber estas cosas las diferentes intenciones de los guionistas del escritor original de donde fue inspirado y pues ya te he dado un recorrido acerca de todos estos datos espero que te haya servido de algo y por supuesto que hay más todavía hay más datos por ejemplo quiero que que veamos por ejemplo lo que es de bruce este esta película que tiene muchísimas imágenes o alusiones a lo que es la inspiración para este concepto de Chucky aunque no lo creas esto sirvió o fue el antecesor fue la antesala para todo esto que nosotros conocimos un poco es por parte o de raíz con esta película también ochentera y es donde hay que insistir y recomendarles a ustedes que vayamos allá para que veamos la era dorada del cine de terror contemporáneo realmente estás viendo lo que es las raíces de ese concepto de Chucky ni más ni menos que niños que de una u otra manera son poseídos o más bien modificados desde el inicio quién sabe si con magia oscura o si son genéticamente modificados no lo creo yo que yo más bien creo que se trataba de de criaturas no así que ahí están como puedes ver lo de Chucky no fue ni en su tiempo nuevo ni ahora tampoco fue algo tan novedoso lo que están haciendo los productores de hecho pues le están buscando a ver con qué con qué pueden renovar y pues dar un hitazo también pidieron ayuda a los productores de IT del nuevo IT así que pues promete ser una producción bastante bien elaborada bastante bien realizada no obstante pues las personas que tenemos ya un contexto bien afirmado bien ubicado sabemos de dónde vienen todas estas historias y en realidad allá en los en el cine de los años 80's pues no había tanta tantos ni tantos recursos ni tantos efectos por eso es que merece más mérito este tipo de filmes y por supuesto no había tanta censura pues tú crees si van a ser que el lado oscuro de un niño saliera a flote y bueno eso ya era atrevido pero esto está todavía más atrevido como podemos ver pues son unos niños bastante deformados esto sí es terrorífico sí aquí vemos uno de los posters que ya nos dan idea de cómo se ponen las cosas dentro de ese mundo oscuro y terrorífico en esta película The Broth y bueno pues espero que haya sido de utilidad este video para ustedes para que estén un poco más ubicados en el contexto de todo lo que pasa dentro de este de estas adaptaciones y filmaciones y pues nada desde sus orígenes hasta las adaptaciones el concepto de los niños pues poseídos o de alguna manera que están siendo protagonistas como pues personajes de terror ¿no? así es amigos gracias por ver este video por favor compártanlo si se suscriben pues que genial y si activan la campanita pues más genial y pues nada nos vemos muy pronto por acá tengan una excelente semana